¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. Hoy te traigo el resumen del reinicio de Camino hacia el Terror. La película comienza con el personaje Scott que llega a un pueblo buscando a su hija Jennifer, ya que había desaparecido. Pero nadie en el pueblo le daba información precisa de su paradero, ni la policía, ni en el lugar donde se habían hospedado. Aquel pueblo no solamente era un extraño lugar, sino también había extrañas personas, como el tipo que se encuentra a Scott en el bar, que le dice que sí había visto a Jennifer y que lo más seguro es que haya ido al bosque, pero que no pierda su tiempo porque aquel que entra ahí nunca más sale. Ahora nos trasladamos seis semanas antes cuando llegaron al pueblo Jennifer, su novio Darius y otros amigos con la intención de explorar el bosque. Desde que llegan al pueblo los pobladores les dejarán bien claro que no deberían de internarse en el bosque. Desde que llegan a instalarse a su alojamiento, hasta cuando van a un bar a divertirse. Y es aquí que conocen al mismo tipo que después hablaría con Scott, que les advierte lo peligroso que puede ser ir al bosque, algo que no lo tomará bien el grupo. Por lo que este amargado señor les termina diciendo que se mantengan a salvo porque tal vez no se vuelvan a ver. A pesar de escuchar todo eso y que al salir del bar se encontrarán con un tipo extraño, al día siguiente igual irán al bosque. Antes de internarse en el bosque, Jane se encuentra con dos extrañas personas. Una es una chica que le vende una pulsera y la otra es una niña que la observa muy celosamente. Una vez todos en el bosque, al principio todo parecía tranquilidad y felicidad. Pero se comenzarán a impacientar cuando las cosas no comienzan a ir bien y se ven perdidos. Mientras el supuesto guía del grupo Darius les dice que todo está bien y que solamente falta un poco. Pero la situación empeoró cuando todos ven que era el tronco de un árbol en donde todos saldrán lastimados. Teniendo así la primera muerte del grupo. Así de maltrechos y con miedo pasan la noche en el bosque, sin esperar que al día siguiente Miss ya había desaparecido. Por lo que Adam su novio era el más preocupado por encontrarla. Más cuando Jennifer les cuenta que le pareció haber visto a alguien merodeando las carpas en la noche. Así que Adam ataca a vos diciendo que no es coincidencia que les haya caído un árbol y que alguien los haya visitado. Algo en el bosque los debe estar vigilando para secuestrarlos igual que a Milla. Así que todos se ponen de acuerdo para encontrar a su amiga. De repente Jennifer se encuentra con la niña que había visto en el pueblo. Mientras que Adam se le hace muy sospechosa. Ya que no es común que una niña ande sola en el bosque. Por lo que la intentará atrapar para saber si esa niña tiene que ver con la desaparición de Milla. Pero su intento de alcanzarla es atrapado por una trampa por el cual será arrastrado hasta caer un hueco. Jennifer viendo que la situación ya se volvió muy peligrosa decide salir de inmediato del bosque. En el camino se encuentran con una cabaña llena de pertenencias de personas. Dándose cuenta que lo que decía Adams podía ser cierto. Es más, en ese momento se dan cuenta que se están llevando a Adam. Esperen un momento. ¿En dónde se encuentran tres dedos y los demás caníbales? ¿Qué? ¿No van a salir? De inmediato Darius y los demás se enfrentan a estos extraños hombres preguntándoles sobre el paradero de Milla. Aunque estos no les entienden nada porque no hablan el mismo idioma. En ese momento de la confrontación se levanta a Adams y golpea a uno de ellos hasta matarlo, quedando todos impactados. Ahí oportunamente aparece Milla como si nada hubiera pasado. Por lo que todos se preocupan que esa situación llevó a que una persona se muera. Así que todos de inmediato deciden salir del bosque con la consigna que nadie diga lo que pasó en ese momento. Pero para la mala suerte de ellos, todos terminarán siendo casados y llevados ante un consejo. Bueno, casi todos porque Milla termina muerta. Ahí serán juzgados por el líder de la comunidad de la fundación. Los cuales se han mantenido en esas tierras desde 1859. Para poder crear, según ellos, una nueva nación después que América se termine. Uy sí, ya está muy creíble. El juez sentencia a Adams a morir de la misma forma que él le había matado a uno de ellos. Los demás iban a ser lanzados el resto de su vida a un lugar oscuro. Lo peor que no conforme con eso les iban a quemar los ojos. Tal como se lo hicieron al pobre Luis. Miendo esto, Jennifer tratará de hacer un trato para unirse a ellos y salvarse. Así que los convence que elijan a Darius porque les puede ser útil para mejorar su comunidad con sus habilidades profesionales. Y bueno, en el caso de ella, como no sabía qué proponerles, les ofrece su cuerpo. Al parecer al líder de la fundación le gusta la idea y terminará siendo su esposa. Regresando al presente, Scott se decide ir a las montañas para salvar a su hija. Pero la señora de los hospedajes no lo deja ir solo y se va con ayuda. Que de ayuda no te den nada porque igual todos terminarán muertos. Así que Scott también terminará siendo atrapado por la fundación, que insolentamente será atacado por su propia hija. Por lo que todo haría pensar que Jennifer ya no es la misma y ahora está del lado de la comunidad. Pero no, porque aprovechará la mejor oportunidad para sacar ahí a su padre. Pero sin antes batallar en el camino. Cuando Jennifer y Scott están por salir de la fundación, son atrapados por los extraños moradores del pueblo. Que aunque parecía que iban a ser atacados por ellos, más bien fueron a ayudar. Y gracias a ello salieron del bosque. Con ese final tranquilamente se pudo haber terminado la película, siendo Jennifer feliz con su padre. Pero no, porque no contaba que un día regresando a su casa se iba a volver a encontrar con el líder de la fundación. Primero Jennifer se imaginaría cómo mataría al líder de la fundación. Pero al darse cuenta que mataría también a su familia, mejor no lo hace. Así que volviendo a la realidad, el líder de la fundación había decidido ir a buscarla para llevársela de nuevo a las montañas a ella y a su hijo. Pues sí, ella está embarazada. Así que por temor que no le haga daño a su familia, decide irse de nuevo con ellos. Pero si tú pensabas que la película iba a terminar así, pues te digo que no. Porque la película termina con una escena final en donde Jennifer acaba con todos aquellos que se la llevaban en la furgoneta. Quedándose solamente con su amiguita de la fundación. Y ese fue el resumen de la película Review, Caminos del Terror. Si te gustó el resumen, compártelo con tus amigos y dime en los comentarios si te gustó esta nueva versión de la saga. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Y si no lo haces, no importa, porque yo les envío a Chucky que los asesine. ¡Suscríbete y activa la campanita!